¿Recuerdas esta plataforma famosa de contenido para adultos? Sí, estamos hablando de All In Fans, que se volvió muy popular ahora en 2021 y que lo ha utilizado influencers, actrices, actores y varias personalidades del mundo del espectáculo, donde encontraron en ella una manera de crear ingresos extras durante este tiempo de pandemia, claro. Entre ellos, pues Pablo Perroni ha asegurado que no se despojara de sus prendas por dinero, aunque respeta a quienes utilizan la plataforma para generar ingresos y a pesar de que el actor cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales que le han pedido que muestre un poco más, se niega a crear su página en dicha plataforma. En una entrevista para programa de primera mano, el ex de Mariana Garza reveló que prefiere seguir compartiendo sus candentes fotografías completamente gratis. No pienso abrir ninguna página, respeto a quienes lo hacen y sé que es una forma de ganar dinero, pero ustedes no tienen que pagar absolutamente nada, solo van a mi perfil y yo los acepto, dijo el actor Pablo Perroni. Incluso Perroni aseguró que lo único que puede poner en venta es su talento como actor, por lo que invitaba a todo aquel que quería verlo más de cerca a acudir al teatro. ¿Quieren gastar dinero? Vengan al teatro y así sí es mi profesión. Pablo se ha caracterizado por subir imágenes bastante sugerentes en sus redes sociales, lo que ha valido piropos a algunos famosos, incluso el simpático conductor Pedro Sola. ¿Y tú qué opinas? Que se inscriba a TonyFans, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.